Y les tenemos más información relevante del mundo en las breves internacionales. Google llegó a un acuerdo histórico con el gobierno canadiense. Tras meses de negociaciones, la empresa accedió a pagar una compensación a los medios de comunicación del país por la distribución de sus contenidos. El Ministerio del Patrimonio canadiense informó que Google proporcionará una ayuda financiera anual de 100 millones de dólares canadienses indexados en función de la inflación. Misiles rusos atacaron edificios de apartamentos y sepultaron a familias bajo los escombos en Donetsk. Trabajadores de emergencia sacaron el cuerpo de un hombre de 62 años de entre los restos de un edificio de varios pisos en Novorovdika. Otras cuatro personas podrían estar bajo los escombros, incluido un niño, según las autoridades. En Popros, los ataques destruyeron un edificio de varias plantas, nueve casas, una comisaría y varios autos. Los rescatistas ayudaron a sacar un hombre que tenía en brazos a un bebé de seis meses cubierto de sangre. Al menos 13 personas murieron en un incendio en un hotel en Almaty, la mayor ciudad de Kazajistán. El Departamento de Emergencias explicó que había 72 personas en el hotel al momento del incendio, de las cuales 59 fueron evacuadas, sanas y salvas. Uno TV.